Sí, por suerte la vigésima tercera y será este sábado 20 de junio en Bomberos Voluntarios. Invitamos al público a partir de las 21.30 horas. Bien, va a haber artistas como siempre, canto y danza. Como siempre, canto, danza y bastante peña libre, peña abierta para el que quiera bailar. Te cuento que van a estar actuando los pre-infantiles y los infantiles de la Peña Estampas Nativas, el Vale Integrarte, después va a estar cantando Agostina Petuli, Fito Álvarez, Ignacio Lovillo y Toto Hidalgo. ¿Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada? Las entradas anticipadas van a estar este viernes de 19 a 22 horas, acá en Pellegrini 1064, en el local de ensayo, y el sábado a la mañana al librería Center, Rivadavia 1666. Cabe destacar que, como siempre, tenés una comisión de padres que te acompaña, de gente que te acompaña, y esto tiene un fin para recaudar fondos para seguir sosteniendo la escuela de danza. Sí, por supuesto, siempre los fondos son para los grupos, para adquirir nuevas vestimentas, para lo que se necesite, y tenemos una comisión de padres que trabaja y mucho, y en esta oportunidad la gente de Unidos por Bragado va a estar a cargo de la cantina. ¡Gracias! ¡Gracias!